y es que tenemos que hablar del nuevo teléfono de motorola el moto g power del 2023 así que motorola nos han nos mostró este teléfono que llega a un precio bastante competitivo para lo que ofrece en el mercado y es un teléfono enfocado como su nombre lo dice power viene en inglés del inglés poder pero el poder está enfocado en la batería ya que es un teléfono con una batería increíblemente grande y con ciertas especificaciones un poco limitantes para que entonces la batería dure un montón así que este teléfono llega con varias mejoras comparadas como cuando lo comparamos con el modelo anterior del moto g power del 2022 y es que llega con la tecnología 5g así que si vives en una región donde 5g vale la pena por lo menos aquí en eeuu es un poco complicado hay algunas veces donde 5g sin duda alguna es superior a la pasada tecnología 4g pero hay veces que realmente prácticamente no hay diferencias pero como mencioné este teléfono se enfoca en el poder y tiene una batería de 5000 mil amperes así que tiene bastante batería para ofrecerte mucho desempeño por mucho tiempo y otra cosa que también puede ofrecerte mucho desempeño es la parte del procesador ya que no tiene uno muy poderoso esa es la parte quizás que puede ser un poco negativa del teléfono pero este teléfono considero que está enfocado en las personas que quieren un teléfono grande y con una duración de batería bastante larga que quizás no quieren o no necesitan tener tanto poder porque es un procesador media tech dimensity de la el nivel 930 que es mucho mejor comparado con el pasado procesador que realmente era bastante limitante tampoco tiene mucho ram tiene solamente 4 gigabytes de ram así que como mencioné este teléfono no está enfocado en rapidez poder sino que el poder del nombre está enfocado en la parte de la batería pero donde si vimos una mejora sustancial comparado con el pasado modelo fue en la pantalla ya que esta hora de 1080p puede ir a 120 hertz que es bastante rápido para un teléfono del costo que tiene este teléfono y tiene una pantalla grande 6.5 pulgadas así que aquí son los puntos más importantes diría yo de este teléfono si quieres un teléfono con mucha batería y quieres un teléfono con una pantalla grande y que te pueda durar bastante porque pues las especificaciones de este teléfono no son muy avanzadas no creo que estés haciendo muchas cosas bastante demandantes con este teléfono así que eso sin duda alguna tendrá poco impacto en la batería para que entonces te dure bastante y le saques el máximo a este teléfono y a pesar de que muchos teléfonos están perdiendo esa función este este moto g power y llega con la tecnología el puerto para audífonos así que no te quedas atrás en ese sentido tiene esa conveniencia para darte esa habilidad de no perder conectar unos audífonos una vez más está enfocado un mercado de gama baja quizás las personas que estén yendo por este teléfono no pueden costear audífonos inalámbricos todavía tienen audífonos alámbricos con cable pues entonces este teléfono te ofrecerá eso para que no tengas que invertir en ese tipo de audífonos inalámbricos o quizás eres de las personas que prefieren un cable pues entonces este teléfono te estará te estará dando esa habilidad también a diferencia de los teléfonos de gama alta hoy día que prácticamente ninguno viene con un puerto para audífonos en la parte de las cámaras no te dejes engañar porque tenemos dos cámaras aquí y un sensor extra realmente la cámara de 50 megapíxeles y la otra cámara de 2 megapíxeles con un lente macro así que realmente lo que tiene es una cámara la otra cámara no creo que vas a ir por ahí tomando muchas fotos macro de solamente dos megapíxeles así que solamente enfócate de que tiene una cámara de 50 megapíxeles pero como suele pasar en estos teléfonos bastante económicos pues no vas a esperar ver una cámara súper poderosa como mencioné este teléfono está enfocado en darte mucha batería y mucho desempeño en cuestión de la duración de la batería no la parte de cámara del procesador de poder de procesamiento ese no es el punto de este teléfono pero la cámara frontal por lo menos en megapíxeles que no significa la calidad es de 16 megapíxeles y como mencioné el teléfono llega a un precio bastante competitivo por lo menos en dólares en eeuu costará 299 dólares pero realmente tuvo un incremento de 50 dólares cuando lo comparamos con el modelo anterior quizás pudiéramos decir que vale la pena con esta tecnología de pantalla la mejora en el procesador comparado con el año pasado pero con esa parte con pinza o toma esa parte con pinzas porque pues todo depende lo que realmente quieres en el teléfono o lo que valoras en el teléfono quizás sale mejor comprando el modelo anterior todos son opciones que quizás van la pena considerar o teléfonos xiaomi aunque todo depende de tu región si esos teléfonos están disponibles o no en tu país y por lo menos aquí en eeuu estarán llegando prontamente el 13 de abril así que no hay que esperar mucho tiempo para poder adquirir estos teléfonos de motorola para mí los teléfonos de motorola tienen estas funciones extra de android tienen estas funciones como la de mover para activar la linterna tienen varias cosas bien interesantes para entonces utilizar el teléfono una versión de android bastante limpio motorola a veces suele ser bastante buena con las actualizaciones no sé si en estos teléfonos económicos es tan buena o no pero si quieres un teléfono con mucha batería y un precio bastante entre comillas accesible pues entonces esto puede hacer una alternativa para ti pero obviamente hay otras alternativas bastante buenas en el mercado así que explora todas las opciones que tengas disponibles en tu país pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este moto g power con la tecnología de 5g mejoras en la pantalla mejoras también el procesador déjame saber lo que piensas tú de este teléfono aquí en los comentarios tuviste el modelo anterior te gustan estas mejoras del teléfono déjanos saber aquí lo que piensas del mismo y pasamos aquí a ver aquí tenemos un comentario antes de pasar es que así es dice lo malo es las actualizaciones de android así que yo creo que quizás como hace tiempo no poseo un teléfono de android me he quedado quizás un poquito no conozco exactamente qué pasa con las actualizaciones así que es una pena que como dice el cides que motorola se esté atrasando en la parte de las actualizaciones yo creo que quizás como es un teléfono de gama media baja quizás no le dé mucho cariño en las actualizaciones así que tomas en consideración quizás vale la pena comprar un a 34 o una catorce quizás va por ahí estos teléfonos de samsung que mantienen bastantes actualizaciones así que tomas en consideración antes de quizás comprar este teléfono pero bueno no 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 no